Bueno, hay mucha incertidumbre, se teje sobre la situación de los Dreamers en los Estados Unidos. Los Dreamers son más de 800 soñadores que llegaron a Norteamérica en la niñez y que han estudiado, trabajado y hecho sus vidas en los Estados Unidos. Tenemos un contacto con Gesell Tobía, él es el corresponsal de La Voz de América. Bienvenido, Gesell. Contigo. Gracias a ti también por este contacto y estos minutos que nos dedicas. El DACA podría tener sus horas contadas, hay mucha incertidumbre, también muchos rumores sobre el futuro del programa. ¿Cómo ven las cosas en estos momentos? Efectivamente, hay muchísima incertidumbre, como tú lo dices, especialmente por parte de los jóvenes que se verían afectados, casi 800 mil jóvenes están amparados al DACA y por lo tanto el futuro de estos jóvenes estaría incierto, estaría quedando en el limbo. La información que tenemos hasta el momento es que la Casa Blanca va a anunciar el día de mañana, específicamente el presidente Donald Trump, una cancelación de este programa, pero también una especie de meses de gracia, seis meses para ser exactos, en los que el Congreso debería tomar este programa y simplemente convertirlo en una ley. Al menos eso es lo que está proponiendo la Casa Blanca ahora mismo, que el día de mañana sí se anuncia la cancelación del programa DACA, pero no de forma inmediata, sino que se extiende todavía seis meses más en los que el Congreso, republicanos, demócratas, la Cámara de Representantes, el Senado, deberían de ponerse de acuerdo y simplemente tratar de llegar a un consenso para poder, de una forma legal, de una forma que se pueda incluir a todos estos jóvenes y darles un camino a la ciudadanía. Esa es la propuesta de la Casa Blanca. El problema que tiene esta propuesta, en primer lugar, es que pone una fecha de caducidad del programa, pero por otra parte, no hay ninguna certeza, no se puede garantizar de ninguna forma, de que los republicanos y los demócratas se van a poner finalmente de acuerdo durante esta administración en un tema, sobre todo un tema tan polémico, migratorio como lo es el de DACA. Pero no hay voluntad política para resolver este caso. ¿Perdón? ¿No hay algún tipo de voluntad política entre los republicanos o los demócratas para tratar de resolver y darle una respuesta? ¿O sería que entonces el presidente Donald Trump lo que le pasa es la pelota del problema al Congreso? Efectivamente, el presidente Trump está simplemente delegando esta responsabilidad ahora al Congreso y hay voluntad política aparentemente por parte de la mayoría de los demócratas, por no decir todos los demócratas. Hay algunos republicanos que también se apuntan a poder preparar una especie de paquete legal para proteger a estos jóvenes, pero también hay un grupo de republicanos de extrema derecha que son los que muchos de ellos, incluyendo no solo políticos, sino que también muchos ciudadanos que votaron por el presidente Donald Trump para que él pusiera fin a programas como este. Y el presidente Trump lo anunció durante su candidatura, cuando era un candidato a la presidencia. Él dijo en repetidas ocasiones que iba a poner fin a esta amnistía, como él llamó al programa DACA de jóvenes inmediatamente al llegar a la Casa Blanca. Muchos de ellos estaban esperando que el presidente lo hiciera de forma automática al arribar a la Casa Blanca. No ocurrió de esa forma, pero finalmente el presidente está prácticamente cumpliendo lo que prometió. Ahora, hay que mencionar de que por un lado hay un lado bueno de esto y es que el Congreso debería de actuar y si somos bastante optimistas, el Congreso debería de aprobar ya no una protección temporal para estos jóvenes, sino más bien un camino a la ciudadanía como se ha venido presionando desde hace muchísimos años. Jesús, el presidente de Microsoft acaba, dice que acabar con DACA alteraría dramáticamente las vidas de estas personas, de los Dreamers que voluntariamente acudieron a registrarse también ante el gobierno federal. La situación de ellos en estos momentos bastante, bueno, bastante preocupante. Sí, y no solo alteraría la vida de los jóvenes, pero también la vida de muchísimas empresas, son 800 mil jóvenes que en su mayoría, la gran mayoría de ellos a estas alturas, recordemos que tuvieron que haber entrado al menos cuando tenían 16, un máximo de 16 años de edad durante el 2007. A estas alturas muchos de ellos ya tienen 25, casi 30 años, por lo tanto pertenecen al sistema económico de este país, tienen empleos, tienen pequeños negocios, trabajan para distintas compañías en el país, estudian en universidades, por lo tanto la economía estadounidense también sufriría un impacto al sacar a 800 mil personas de forma automática del sistema económico del país, y por supuesto ellos quedarían en el limbo y estarían prácticamente expuestos a una eminente deportación. Mañana entonces, este martes, espera entonces que emita la resolución el presidente Donald Trump. Efectivamente, mañana nosotros todos estaremos muy a la expectativa. Igual nosotros. Tenemos información concreta de que va a ser así como lo explicamos, pero también al final el presidente tiene la última palabra. Así es, Gessel, vamos a estar bien pendientes, muchas gracias a ti por este contacto. Un abrazo para ustedes. Gessel Tobías, corresponsal de la Voz de América, conversaba con nosotros mientras el futuro del DACA se define en las próximas horas, también muchas organizaciones que apoyan a los Dreamers ya se están movilizando, así que en las próximas horas se podría definir el futuro de estos jóvenes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias. Gracias.